No todo es decir, pido ayuda para Parral, vamos a ayudar a meter el hombro, sino que se tiene que... Esa es la importancia de un poder legislativo, el que establezca leyes que castiguen a quien autorice construcciones en sitios que no pueden ser utilizados porque son amenazas contra la vida. Yo felicito a la ciudad de Parral y a las autoridades de Parral, porque aunque son lamentables el número de víctimas que hay, que se haga de tres, de cinco, de siete, que todas ellas son dolorosísimas, especialmente jóvenes y menores.